Y el saludo es para Rodrigo Díaz, que radica en la Unión Americana Y el saludo es para Rodrigo Díaz, que radica en la Unión Americana Y el saludo es para Rodrigo Díaz, que radica en la Unión Americana Y el saludo es para Rodrigo Díaz Y el saludo es para Rodrigo Díaz Y el saludo es para Rodrigo Díaz Y como lo baila... La familia Ramírez Hernández, de Rancho Viejo Guerrero Y el saludo es para Rodrigo Díaz Y el saludo es para Rodrigo Díaz